Ahí en el chat me están diciendo muchas opciones, Italia, Alemania Alemania es tan fuerte como en el 39, obviamente viejo Mi Alemania favorita, la del 39, comandado por ese delantero polaco Ese austriaco, perdón Ese delantero austriaco que tenía Alemania Uff, que lo hizo conquistar la Eurocopa Gente, ¿por qué este año? O sea, no, en serio, hablemos un momento serios tú y yo ¿Por qué este año estamos haciendo las series más funables y más cancelables de todo internet? Sebas, ¿cómo así que te votaron el directo por hablar del Adolfo? Empecé a hablar de Adolfo Y se cayó el stream Vamos a crear al DT más cancelable de toda la historia Adolfo Hernández, lo tiramos a Adolfo Adolfo Hernández No te deja poner hit A ver, no, 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 si pongo eso, si pongo eso me tumba en el directo No, 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 si pongo eso me tumba en el directo, muchachos Eso no se puede A ver, tiremos uno, tiremos uno cualquiera Adolfo Hill Hill Term Adolfo No 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 lo haga Soy muy joven para ser cancelado No, 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 soy muy joven para ser cancelado Adolfo Killer No Una pregunta ¿Este equipo tendrá campo de concentración? No, no Lo que les dije ahorita cuando me tumbaron el directo Adolfo Killer y le doy mil bits Adolfo Killer y le doy mil bits, no puede ser O sea, gente ¿Por qué Este año estamos eligiendo las series más cancelables de todas? Primero elegimos a Onana Y hacemos los chistes Chistes negros Para que me cancelen Y ahora Estamos eligiendo Un equipo alemán Con un técnico llamado Adolfo No le temo a nada Llámelo Adolfo Killer Y mil bits Para el bolsillo rey Me estoy jugando Una funa Increíble Cuando me funen Y me hagan un hilo en Twitter Los espero a todos Defendiéndome Es para iniciar bien el FC Todos defendiéndome Con la funa Y de campos de concentración Para niños, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, vamos a tener campos de concentración Para el filial Digo Campos de entrenamiento Para el filial No, 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 no No, no, no Señores Ustedes Ustedes me defenderán Cuando me funen No, sí, sí, sí Gente, no Hablando en serio Hablando en serio Ustedes saben que el humor Del canal es muy negro Pero Si nos metemos Y si la gente ve esto Y no entra Si la gente Fuera del canal Entra y ve estas cosas De pronto De pronto nos metemos En problemas Así que Mejor Mejor no Tráiganle una falda De la línea Disculpen muchachos Si ofendimos Susceptibilidades Aunque no ofendía a nadie Literal Este chat Es el chat Más Más turbio De todo internet O sea Cualquier chat Se escandalizaría Con lo que acabamos De hacer Y ustedes Lo incitan Lo incitan Güemadre No 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 Lo del reto Solo podemos Fichar Alemanes Austriacos Israelíes Y polacos Pero ¿Qué les parece Si el reto De este modo Carrera Que sea Jugar solo Con alemanes Y Con jugadores De la cantera Ese sería el reto Alemanes Y cantera Solo Raza Superior Solo la raza Superior Afirmatorio Me han funado Ay no Uy Puedo hacer Demasiados chistes En este directo En serio Puedo hacer Demasiados chistes A ver Samuk ¿Apruebas Los alemanes Y cantera? ¿Apruebas Los alemanes Y cantera? ¿O quieres O quieres Razas inferiores? Digo Otros Otros Nacionalidades Solo blancos ¿Buscas una? Yo no busco Funa No Diego El chat Menos nazi ¿El entrenador Acepta jugadores Negros? Pues si Hay alemanes Negros No creo que tengamos Un chico Fuera impulso De Funa Fuera impulso De Funa Vamos Sebas A conquistar Alemania Como en el 40 Cara sonriendo Con cuernos Cara sonriendo Con cuernos Cara sonriendo Con cuernos Cara sonriendo Con cuernos No puedes ¿Qué estoy haciendo? Lo soy un olimpio Señores Se levantó El partido Alemana Conquistar Alemania El Monster ¿Por qué? Vamos a quemar El rival No Muy bien Vamos a hacer Vamos a utilizar Esta tabla Para poder Elegir A nuestros Jugadores Muy bien Este hombre Este hombre Pasa Este hombre Este hombre Pasa Este hombre Pasa Este pasa Muy bien Muy bien Por ahora Todos Haciéndolo Bien Ok Excelente Este Este hombre Este hombre Lo la pone difícil Este hombre Lo la pone Es alemán Este hombre Este hombre F en el chat Creo que Me agrada Siempre Uy De todo Yo odio Los negros Extra Extra Vamos Mi pe... Mi primera vez Viendo tu directo Y creo Es el último Dios mío La gente Que ha llegado Por primera vez Al canal ¿Qué piensan? Chistes Humor Jugador No aceptado En el Monster Cara sonriendo Con cuernos Cara sonriendo Con cuernos Gente Les voy a poner Un reto Les voy a poner Un reto Cinco minutos Sin ningún Chiste De color De jugador Que no sería Aceptado En el Monster ¿Ok? Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos De un directo Sano Familiar Agradable A todo Público ¿Ok? Cinco minutos Una deuda Con la sociedad Más tarde Desarrollo Entonces comencemos Con los chistes Machistas Maldita Ceja ¡Ajá! Se mamó! Tanta mujer En el mundo Y el planeta Sigue sucio ¿Qué parte? Portémonos bien Por cinco minutos No entendemos Probablemente no Los sudamericanos Son inferiores ¿Qué qué? Vino de Giten A ver ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Veo Veo una raza Que no me gusta aquí ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Esto no Esto no ¡Ah, ah! Aquí solo queremos A, a, a A los superiores Lo logré He dominado El ultraracismo Te recomiendo Un delantero Sean Weissman Sean Weissman Ah, pero 27 años Viejo Israel No lo puedo creer Solo monar Pero ¿Qué les pasa? Dios mío Gente, fue un placer Haber estado todos estos años Con ustedes En YouTube En Twitch De verdad Ha sido un honor Poder compartir Tantas experiencias Con ustedes Ha sido un privilegio Señores y señores Me vacunaron Peña Basta ¡Adiós! ¡Ah! Ya sí! Esta mente